¿Qué tal amigos? Los invitamos a conocer la cascada de Quetzalápan en Chinaguapan, Puebla. En la salida hacia Nuevo Necaxa, México, mejor dicho Tuxpan Libre, hay que tomar hacia la derecha, rumbo hacia la laguna del Tejocotal. Hay que seguir la ruta hacia Zacatlán de las Manzanas. Ya que la cascada de Quetzalápan se encuentra en los límites entre Zacatlán de las Manzanas y Chinaguapan, Puebla, ambos hermosos pueblos mágicos. Y aquí nos vamos a encontrar con un área en donde hay exquisita comida tradicional. Le recomiendo mucho a la cecina. Aquí hay una rica comida, barbacoa, cecinita, pancita, todo muy rico. ¿Cómo se llama aquí el restaurante? La desviación. La desviación. ¿Cómo es la desviación aquí? Sí. Aquí se le puso la desviación. Sí, la cecina me gusta mucho. Ya hemos llegado varias veces aquí. ¿Qué dice la cecina de Andrés? Sí, dije, no me la pierdo otra vez aquí. Dice, es diferente a la de otros lugares. Sí, muy diferente y los tlacoyitos, maíz negro o azul le dicen, ¿verdad? Maíz azulito. Sí. Maíz azul. Es muy rico. Miren, la rica cecina, los tlacoyitos, los frijolitos. Estos son los frijoles que llevan los tlacoyos, preparados con una salsita. Así es como quedaron preparadas mis tlacoyitos con mi cecina. Vamos a degustar. También por aquí usted puede encontrar un rico cafecito, que es de por aquí de la zona de Puebla. Chilito piquín, con el cual se prepara pues la salsita para el consomé y los tlacoyitos, la cecinita. Doce piezas. ¿Doce piezas ahí? Sí. Ah, mire. Quesito. ¿Es queso fresco o cómo se llama? Es queso huasteco. ¿Huasteco? Oh, orale. Pues has que llevar uno. ¿Por favor? Sí. Pejador. Quesito huasteco. ¿De qué parte vienes? Yo soy de Guantan, Guantan, te lo traigo y te lo traigo. Ah, ok. Ahora, lo ven y si me pueden regresar. Gracias. Adiós. Como les comentaba, aquí en donde uno dobla hacia Zacatlán de las Manzanas, hay una infinidad de puestecitos de comida muy rica. Muy recomendada, eh. Le recomiendo mucho el lugar que se llama La Desviación, que es aquí, donde puede encontrar barbacoa y sobre todo la cecina que está exquisita. La verdad, la verdad, es muy recomendada, eh. Es un robo, es un robo, mira cómo se llama. Es un robo, mi hijo. Gracias por ver el video 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 Miren Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Excelente! Espero que la brisa no empañe mis imágenes Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 viene de la laguna de Chignahuapan y su destino es la presa Necaxa y en su recorrido que es este toma otra caída en la parte de abajo allí y ya forma parte de lo que es la cascada de Tulimán que pertenece a otro ejido en donde usted también puede ingresar con un costo de 100 pesos. A esta parte donde ahorita nos encontramos el costo de 50 pesos hay un guía que le puede apoyar y usted puede darle una cooperación voluntaria. Esta sección es nueva la entrada antigua de Quetzalapá que casi cumple 100 años es a un lado que viene usted llegando a la parte de enfrente que es el mirador que se puede observar allá. Pero por esta parte es más recomendable porque usted está más cerca, más cerca de la cascada. Realmente imperdible amigos viajeros vengan a darse una vuelta por este rumbo. Ya de paso pues conocen Chignahuapan y Zacatlán que tiene una infinidad de atractivos turísticos que ofrecerles también además de las cascadas. Pues bien ahora iniciemos el regreso que es la subida. Más o menos en promedio el tiempo que se lleva. Uno es como media hora para bajar y otra media hora para subir. ¿Puedo ir por ahí? ¿Sí? Vamos a subir por esa escalera. Aquí vamos por la escalera. Puede usted tomar la escalera o el camino normal pero hay que tomar las experiencias. Ya no vuelven a veces por acá. Ya estuvo la subida. Sí, sí. Buena la aventura. Claro, sí. Ya estuve después de un año. Tienes meses. Ah, sí, ya. Y es tiempo de hacer ejercicio. Sí, nuevamente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, señor. Ay. Gracias. Miren qué bonito sendero. Y por acá vienen los que no se animaron. Buena la subida. Buena la subida. Buena. Estoy fresca como una luchuga. Vamos otra vez. Arale, vamos de regreso. Arale, disfrutando. Otra vez. A ver, Maricarmen. Sí, chiva el que se regena. A ver, Maricarmen. Sí, chiva el que se regena. Vale. La bromelia. Una planta muy bonita. Una planta muy bonita, ¿verdad? Sí. Pero allá vi alguna que tenemos. Hay roja, roja y rosa. Sí, roja y rosa. Las rojas son como piquitos saliendo. Bueno. Pues sí, amigos, este recorrido pertenece a elegido de las cascadas Las Brisas, que tiene algo así como año y medio de que arrancó con este proyecto, que es independiente de la entrada de las cascadas Quetzalapa, que pues en realidad es la misma cascada, solamente que caminas por terrenos diferentes y tienes vistas diferentes. En lo personal esta es la mejor tanto la entrada por el lado de las cascadas las brisas como esta que dice salto de quetzalapán pues llevan al mismo destino sólo que por diferentes lados no uno por un lado y el otro por el lado opuesto el costo de la entrada es de 50 pesos por persona el estacionamiento 40 pesos y bien amigos espero les haya gustado este viaje ecoturístico cascada de quetzalapán en los límites de chingahuapan con zacatlán de las manzanas puebla sigan suscribiéndose y déjenos sus comentarios nos vemos